Este era para todas las mamás de generación 7, luces, cámara, acción. ¡Suscríbete al canal! 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 Qué bien, porque fui haciendo más caras y todo Cosa que nunca iba a haber hecho Pero yo quiero una mamá que me escuche Es su pelo, las uñas y todas esas cosas Muy ridícula se comportó con eso Dios, yo quiero otra mamá ¿Por qué no me puedes dar otra mamá? Abril ¿Ahora qué es lo que quieres? Yo quiero una mamá que, no sé, que me escuche Pero esa mamá te da de todo, eso es lo que querías Querías llegar tarde Y eso es lo que te digo Sí, pero yo quiero otra, ¿me puedes dar otra? Con placer con eso, Dios ¿Cómo la quieres ahora? Bueno, yo quiero una que, no sé, un poco más cariñosa Que me chine un poco Que sea amorosa Sí, sí, está bien Que te comprenda y que te escuche Sí Ok, Abril, eso es lo que vas a tener Bueno, Dios, está bien Vamos a ver cómo sucede con esta mamá Abril, buenos días Mi amor, ¿qué haces? Uy, pero ¿qué haces? Uy, pero ¿qué a mí me hizo el señor? ¿En verdad? ¿Pero qué haces? ¿Por qué se asusta, mi chiquita? Uy, es que no sabía que Dios hacía tantos milagros Pero fue esta Ya, mi chiquita, disociate de mis extrañas Como no te voy a querer ¿Ah? Bueno Levántate, mi chiquita Para hacerte un churacolatito Un pintito, tortillita Vamos Ya, ya, ya Mi chiquita, levántate Pero también me va a levantar, chineada Sí, yo me la llevo, mi chiquita Vamos Ya, ya, ya No puedo levantar sola Ya, ya estoy grande Venga, me dobro la cobija No importa, mi chiquita Sí, ya Qué mujer es esta Ya, ya, tranquila Yo no puedo hacer las cosas sola Siente, mi chiquita ¿Quiere que le traiga desayuno, ah? Sí, sí, ahí, vaya Lo que sea Pero ya Quítese de mí Ah, pero mi chiquita ¿Pero por qué? Déjeme respirar Ah, mi corazoncito ¿Pero qué le pasa? Yo le quiero mucho Sí, está bien Pero ya es demasiado Hasta estoy sudando Ya tengo mucho calor Vaya Bueno, vaya Vaya, dame el pinto Lo que sea Pero vaya, vaya, está bien Bueno, está bien, ¿verdad? Cuidado No se lo come Se lo come todo Sí, sí, mamá, vaya Mamá, venga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahorita me trae el desayuno Venga, mejor Ay, voy ¿Qué quieren? ¿Vieras qué? ¿Usted me deja ir con mis amigas? Ahí en la noche A las 2 de la noche A las 2, mi chiquita ¿Por qué tan tarde? Ay, mamá Esas son unas buenas fiestas No van a ser a las 9, 8, 7 de la noche No, una chiquita como usted No anda a esas horas Yo voy con usted Pero yo la acompaño ¿Qué? ¿Usted va conmigo? Está loca Sí, chiquita ¿Cómo se lo... Ahí todas las muchachas van solas Con los novios Y nadie va de pegosa con la mamá Sí ¿Y usted tiene novio? ¿Qué le pasa? No, pero no tengo niña Pero mamá Ya tengo Ya estoy grande Ya puedo tener No, no tengo Pero puedo tener Yo se la quiero mucho Yo se la voy a acompañar Las dos más juntas No, no, no Yo entonces no Prefiero quedarle aquí O me escapo Pero yo no voy con usted Pero mi chiquita ¿Por qué no? No, no, está loca No, 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 no ¿Y cómo? Que se va a escapar ¿Qué es eso? No, no, no Tranquila No me voy a escapar Pero entonces Yo voy sola O no sé Ahí veo qué hago Pero yo no sé Yo la voy a dejar Yo la voy a dejar Y yo la espero fuera Entonces No importa No, no, no Vea Mejor vaya Hágame el pinto Siga haciéndome el pinto Mejor vaya Ay, mi corazóncito Está bien Uy, sí, ya Pero muchos besos Me dio en el día ¿No? ¿No cree? Uy, Dios Te pasaste La sacaste del estadio Con esa señora En verdad ¿Cómo hay conmigo A la fiesta? Está loca No, hombre Sí Dios Sí, ya Qué bárbaro En verdad No, no, no Tienes que cambiarme Esta mamá mejor No, no Yo me voy ahorita Que se quede haciendo El pinto Ella Ay, Dios Yo quiero una mamá Que Un poquito más estricta Ella señora Muy dulce Muy pegajosa Muy chiclosa No sé Imagínate Dios Hasta querer ir conmigo Al baile No, hombre Está loca Dame una mamá Como No sé Un poquito estricta Pero no mucho Pero también Que me dejes salir A los bailes Dios, ¿me estás escuchando? Abril Todo este tiempo Te he estado escuchando Ahora quieres a otra mamá Sí ¿La quieres estricta? Sí Sí Está bien Así Bueno, Abril No sé lo que quieres Pero Te voy a dar esa mamá Que estás pidiendo Ya te he dado varias mamás Esta mamá Que vas a tener No va a ser dulce Va a ser Un poco menos dulce Sí Vas a entender Muy pronto Vas a entender, Abril ¿Qué voy a entender? Bueno, Dios Espero que no es a mamá Abril Abril ¿Qué son estas Solas de dormir? Chiquita, por Dios Levántese ¿Qué piensa? Que sos un botán Hágame el favor Y se levanta Como que ¿Quién soy yo? Yo no soy tu madre Hágame el favor Y se levanta Y se dice Sí, señora No se dice mamá Sí, señor ¿Quiere que saque mi faja La castigadora Y la castigue Y mi amiguita La castigadora La va a castigar Firme Es firme Firme Uy, señora No, señora Se dice Sí, señora ¿Cómo se lo juro Se falta en el respeto A mí? Sí, señora Sí, señora Tengo que pasarla Por mi Amiga la castigadora Y no quiero Pero tengo que hacerlo ¡No! ¡Ya! ¿Pero qué le pasa? Hágame el favor Por favor, ¿verdad? ¿Usted qué le pasa? Se dice Sí, señora No, cuál pasa Hágame el favor Necesito que se levante Me ordena esta cama Y que Pero vuélvame a ver De frente No me quite la mirada No me quite la mirada Vuelvame a ver Ya la estoy viendo Necesito que me ordene la cama Que me lave unos calzones Que me dejaste Ayer ahí en agua Eso le toca a usted Eso le toca a usted Porque son suyos Señorita Son suyos Le toca a usted Necesito que... No me lo puedo hacer ¿Otra vez? ¿Quiere que la castigue Como amiga la castigadora? Ya, ya es demasiado No, es demasiado Son las 5 de la mañana Demasiado Se lo ocurre Se sigue durmiendo Yo vengo saliendo De trabajar De empacar los melones Allá en la cueva Y usted aquí durmiendo Ya, ya lo voy a arreglar la cama Hágame el favor No, hágame el favor Vea como traigo las manos Llenas de callos Están pagando Para poderle dar sus cosas Pero es demasiado No es demasiado Necesito que me ordene la cama Y necesito que Me acede este cuarto Porque lo veo demasiado desordenado Ya, está bien Yo le voy a ordenar Pero no me grites Es demasiado como usted, señora Diga que quiere salir Que quiere salir No me diga que quiere salir Váyase, mejor Salga, salga Ahí, yo voy Como que me salga ¿Por qué me está diciendo Que me salga del cuarto? Es mi cuarto Es su cuarto Pero es el cuarto de la casa Y aquí las órdenes las doy yo Y ahora me quedo aquí en el cuarto Hasta que usted ordene bien En esta cama Pero respete, mi prensa Yo respete Para el prensa Y hace rato le estoy diciendo Usted respeta mis órdenes No, verdad, no la respeta Y cómo es eso Que me di cuenta por ahí Que usted quiere salir Con unas amigas Es que yo quiero salir Aquí no hay salida Después de las 10 Uy, que me voy a decir Y el tele El tele lo apaga A las 8 de la noche La televisión Después Usted tiene que cenar Aquí se cena a la 1 No más No más No, no, no más No más A la 1 se almuerza A las 6 de la noche Y no más No más Y no hay plata No hay mensaje Se queda sin el domingo Sus mensajes Y el domingo Se queda sin sus mensajes No va a haber mensajes No tiene mensajes No tiene nada Ya, 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 ya Ya, ya, ya ¿Cómo es? Sí señora Se dice Sí señora Sí señora Sí señora Firme, firme Yo le he enseñado Sí, ya Firme Firme Así como le enseñó mi madre Firme Firme Ya, ya Dice Sí señora Sí señora Sí señora Mi amiga la castigadora va a tener que castigarla otra vez Porque usted no me está haciendo caso Se está demasiado rebelde Se está pasando eso ¿Cómo vas a darme esta mamá tan estricta? Hasta me pega Yo ya estoy cansada Yo ya me quiero ir Yo no quiero tener mamás Ya estoy cansada Dios, en verdad Porque no hace las cosas bien como yo las quiero ¿Por qué? Dios, puedo hacer esto Ya estoy cansada, en verdad, Dios Yo no sé qué hacer ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo tan joven ¿Por qué me pasa eso, Dios? ¿Por qué? Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Yo estoy cansada Yo morí ahí de la casa Estoy cansada de mi mamá Yo voy a dejarle una nota Yo estoy cansada, Dios Yo quiero hacer mis cosas solas Estoy cansada de mi mamá Esas mamás que tú me distes Te pasaste demasiado Esas mamás, no, 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 no Yo no quiero ni una de ellas Dios Estoy cansada de los consejos de mi mamá Que no me deja salir ni nada Prefiero ir a hacer mi vida yo sola Yo voy a dejar una nota a mi mamá Y hay que la vea a ella Yo no sé cuándo voy a regresar Hay que lo vea a ella Estoy cansada, ya Ya tengo edad por sí Para estar en la calle Yo no puedo defender sola Hay que lo vea a ella Yo me voy Estoy cansada de eso Y esta niña Abril Dios mío, pero Esta criatura ni hació esta casa Señor Jesús Ni recogió como yo dije Esta casa está Abril, Abril Tengo fuerza Yo, Abril Se me hizo esta niña Abril Abril Y la cama tendió Que se hizo esta niña Para que crecieron Nos da, pequeñita Quería que crecieron Se me llevara en la cama Yo ¿Dónde está esta niña? Se me llevara yo Haciarle a su otra chiquita Así Vamos a ir De globo Hay que pensar yo De cero Hay que hacer aviso Con muchacha Con el cuaderno aquí ¿Qué es esto? Mamá La vida pura puede ser Y aunque se gaste En mis rodillas Oraré Contarán todas La volveré Abril, ¿qué es mi? ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué? ¿Qué hago un año Y algo mal ¿Qué hice mal, Señor? Con mi hija ¿Qué hice mal? Lo que se fue, Dios ¿Por qué? Tengo que ir a buscarte Me gusta Y me voy a decirme ¿Dónde estás? Mira, ¿dónde estás? ¿Qué? ¿Te llevo a tomar esa decisión? Mi chiquitita Mi niña Apareció Me la voy a buscar Ya sé, mamá No debe estar Y, Señor, yo sé Que tú me vas a ayudar Y tú me vas a tocar El corazón de ti Desde ya, Señor Para que ya vuelva Conmigo, Señor Yo sé que tú Tienes un propósito Para este dolor Que estoy sintiendo Para este desahogo, Dios Yo confío en ti Tú ha sido Mi fuerza Mi luz tuya Desde que estaba En el vientre Te lo enteré, Señor Ya, tú vas conmigo, Señor Tú vas conmigo Tú vas conmigo Sí, Señor Señor Yo me encontré a mi hija, Señor Que alguien haya visto Que alguien tenga noticias de ella Dios, por favor, ayúdame A encontrar a mi hija Dios Tiene que aparecer a mí, Señor A pesar de escuchar el llanto aquel A pesar de escuchar el llanto aquel Así como una vez lo decidió Lo suyo pidió Y se alejó Y se alejó Pero con tu llarete en la nariz Discuten, buenas tardes ¿Ustedes? ¿Ustedes? No, no, amor, no, no Eso, yo no he buscado a esta muchacha ¿La han visto? ¿La he arreglado? ¿La han visto? Ella ahorita anda con una También está café Y ahora con pantalón jeans Es Abril Ella se me perdió Y ella siempre viene por estos lados ¿Alguna vez uno por si la veo? Sí, después Para avisarle ¿Qué se llama? Me llaman, ahí está mi número de teléfono Abril, se llama ella Sí, por favor, si la ven Me llaman, ahí están mis números de teléfono Por favor, sí Se los agradecería Muchas gracias A ver que la va a encontrar Gracias Hasta luego Entonces, la gente ¿Dónde va a ser la fiesta, ya? Oiga, pongámonos de acuerdo Y nos vamos a ir a un lugar chido Para que vayamos a disfrutar ahora ¿De esa vieja? ¿De esa vieja? ¿Te dejo salir de la casa? Ay, sí, ya me fui a la cabelera Sí, es cierto, oiga Yo me largué Qué milagro Sí, claro Oiga, tenemos que armar buena la fiesta, oiga Sí, sí, sí Porque la escapada que me iba a celebrar Sí, claro, oiga Ella casi nunca se escapó Y hoy que se escapó La verdad es que Celebrar, celebrar, celebrar Sí, hay que ir de uno Oiga, tiene que venir a pricha por nosotros Sí, claro Hay que esperar Llamémosle, llamémosle, a ver Sí, a ver Llámalo, pues A ver Ah, aló, Richard ¿Ya venís? Ah, sí Sí, ok, está bien Aquí te esperamos Estamos en el parque ¿Dios es que ahorita viene? Ah, bueno, bueno Que no se tarde mucho, sí Bueno, jóvenes, como están ¿Cómo les va? ¿Pura allá? Venga, jajajaj ¿Viste que ven? Yo soy Manuel Ajá Yo soy un hijo de Dios Y les quiero hablar de la palabra de Dios a ustedes también ¿Y qué? ¿Qué anda haciendo? Bueno, hoy les vengo a hablar Ay, entonces eres mi mamá Lo mismo Y les quiero decir Que prometen los días Somos jóvenes Porque los días son malos, jóvenes Quiero decirles que Dios les ama Que Él ha preparado un lugar muy hermoso para cada uno de ustedes Y quisiera compartir con ustedes también Decirles que Él dio la vida de su Hijo por nosotros Así que tenemos que aprovechar, jóvenes Quiero compartirles, regalarles un tratado de estos Para que lo lleven siempre en su corazón Toma No hay ningún problema con lo que hagan Toma, jóvenes Quiero decirles que Cosas grandes tiene Dios para ustedes La felicidad no la van a encontrar en la calle Con vicios, con guaros, con drogas, con lo que sea Porque Dios les va a dar lo mejor a ustedes Si alguien quiere decir algo Le gustaría recibir al Señor de su corazón Otro día, otro día Otro día va a ser muy tarde Otro día puede ser muy tarde ¿Usted cree que Dios puede perdonar? Sí, claro Dios nos puede perdonar Con todo lo que nosotros hacemos Él mandó a su Hijo a morir a la Cruz del Calvario por nosotros Y Él llevó ahí nuestros pecados Él nos perdonó por amor a nosotros ¿Usted cree que mi mamá me puede perdonar? Su mamá la puede perdonar también Yo me fui un año en mi casa Su mamá está en este momento muy preocupada por usted Yo no la conozco Pero siento que su mamá anda buscándola desesperadamente a usted Y ella la perdona, ella la ama Usted es su Hijo Gracias Busca el Señor Y verás Gracias Gracias Ay, me lo he hecho de mi corazón Es como los huevos son paraíso No, ya más se fue la cabeza No, 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 es que aparece Mi charajo Aló ¿Y ella? ¿Por dónde venís? Ponle, ponle Porque aquí viene un carajo a hablarnos de Dios y todo Y no, no, ponle Porque el gato vuelve después Ok, aquí te esperamos Vuelve ¿Qué hijo? ¿Ya viene? Ya viene, ya, ya viene Muy padre, muy padre Vamos, vamos, vamos Dale, dale ¿Qué? ¿Qué? ¿No hace mucho? ¿No hace mucho? Vamos ¿Por allá? ¿Por allá? ¿Por allá? ¿Qué hubo hecho? ¿Fue un fiesta? Oiga, ya no ha pegado, ya Ya no ha pegado Oiga, ya no ha pegado Llega, eso ya ha cuento Pero bueno, ponle ¿Fueros? ¡Fueros! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya estoy aquí! ¿Mi mamá? ¿Tu mamá no está? Tu mamá está migrando a la ciudad. ¿Mi mamá? Sí, en Católicos está migrando. ¿Prima? ¿Cómo así? Tu mamá está muy grave, Riff. Tienes que haberlo. No, mi mamá no. ¿Cómo está, señora? Yo creo que está bien. Todo está perfecto. La cosa es que yo creo que va a dar muy triste. Como que estuviera triste, como que le hubiera falta algo. Pero no sé qué va a ir. ¿Qué vamos a hacer? ¡Muy! Uy, sí. ¿Buenos? Doctor, aquí estás con patita y escamate. Patita y escamate? Díaz Camacho Sí, aquí está ella Es ella y ella está muy triste No sé qué es lo que le pasa ¿Usted es su hija? Sería bueno que hablar con ella Si tú le dijera algo, porque está demasiado triste No sé, estamos, estamos Pero, sí, claro Mamá, perdóname Hija 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 Mamá, perdóname Porque yo sé que esto era la mejor mamá Porfita, mi amor Anduve buscando tantas mamás Porfita, mi amor Perdóname No sabía cuál Yo sabía que iba a volver a abrir ¿Qué es eso, mamá? Claro, mi amor Para cuidarte siempre Yo no lo voy a ir Sí, mi amor Te perdón Yo no lo voy a ir, mamá Te perdóname Alguien dice que ayer abril llamó Que nada le salió bien La vida la golpeó Solo recuerda lo último que oyó Un roto corazón Y una madre que oraba así Oh, Señor Por favor, hazla volver No importa cuán difícil pueda ser Dijiste nada, es imposible Al que cree Oh, Señor Cuídala en donde esté Esta vida dura puede ser Aunque se gaste en mis rodillas Oraré Hoy no dudo que lo hagas hoy, Señor Miraré con los ojos del corazón Esta es mi oración Hola, vieja, ¿cómo estás? Una vez más te encontré de rodillas Hace rato que regresé Y otra vez escuché mi nombre repetías Desde la última vez Cuando discutimos No hemos vuelto a hablar A veces mi orgullo disfraza El deseo de hablarte Y la realidad Recuerdo cuando niño fui Verte y orar Como lo haces ahora Y sigues tan fuerte igual En el mismo lugar Que te veía a solas Lograba hacerte creer Que estaba dormido Cuando oración Cuando orabas por mí Tocabas con tu mano mi frente Y le hablabas a Dios de mí Y si Dios me guardó Es porque nunca cesaste de orar Esa forma de amarme Te hace madre especial Y si hoy regresé Y desperté de mi error del ayer Perdóname Y dame el placer De orar contigo otra vez Cada palabra por mí Y lágrimas Nunca fueron en vano Dios escuchó tu oración Y si hoy aquí estoy Es un milagro Nunca perdiste la fuerza En tus rodillas Ni la fe que hay en ti Dios premia tu alma humilde Y hoy puedes obrir Y si Dios me guardó Es porque nunca cesaste de orar Esa forma de amarme Te hace madre especial Y si hoy regresé Y desperté de mi error del ayer Perdóname Y dame el placer Y si Dios me guardó Y si Dios me guardó Es porque nunca cesaste de orar Esa forma de amarme Te hace madre especial Y si Dios me guardó Y si hoy regresé Y desperté de mi error del ayer Perdóname Y dame el placer De orar contigo otra vez Volar contigo Otra vez Otra vez Y si Dios me guardó Y si Dios me guardó